Vamos a recibir ahora a Pablo Gerardo. Exactamente, a quien le vamos a dar la bienvenida para hablar de los etiquetados. Pablo, ¿cómo te va? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Recién escuchaba a Pereta hablar sobre la pandemia, los problemas de los hisopados y las cifras de Argentina, y hoy veía un titular muy tentador en medios nacionales, que mientras estamos alarmados por esta gran pandemia a nivel mundial, hay algunas epidemias que vienen silenciosamente calando desde hace tiempo y no le prestamos suficiente atención. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, que ni siquiera están considerados enfermedades en la Argentina. Hoy es el día de la lucha contra la obesidad, y fíjense que, bueno, porque acaban de darle consenso, de unificar el texto a la ley de etiquetado claro o de rotulado a nivel nacional, para que en el frente de los productos elaborados aparezcan estas etiquetas negras, octonos, en donde se advierta a los consumidores de cuántas calorías puede tener, si es alto en azúcares, en sodio, que son los primeros o los principales elementos que suelen inducir o provocar sobrepeso y obesidad o problemas de la salud. Tres objetivos claros de este proyecto en el Senado de la Nación. Acceso a la salud y una alimentación adecuada, advertir a los consumidores y también prevenir la malnutrición. Muchas veces estamos malnutridos a pesar de que tengamos suficientes alimentos. ¿Qué rescato de esto? Es un trabajo largo que vienen realizando senadores y de varios partidos, con las experiencias tomadas de Chile, de Perú, de Uruguay, de Ecuador, de México, las principales en el área o en toda la región. Se ha trabajado suficientemente y hoy ha sido consensuado el texto. Esto va a tener un impacto muy bueno y ha sido celebrado principalmente por médicos, por nutricionistas, por referentes del sector que venían reclamando esta ley a nivel del país desde hace mucho tiempo. Y lo que me parece políticamente en estos tiempos es el consenso. Leí, Pablo, que había cierta oposición de Tucumán. Bueno, sí, porque en Tucumán, claro, ahí son los principales elaboradores del azúcar. Esto puede significar un impacto porque de lo que se trata es... Bueno, no consuman tanta azúcar o elementos de alta fructosa, como el maíz de alta fructosa, que es uno de los principales endulzantes en los productos a nivel nacional y puede tener un impacto industrial. Pero incluso los comercios, las industrias elaboradoras, han sido contempladas en la letra chica de esta ley. Se les va a dar un tiempo para adaptarse a lo que diga en cuanto esté sancionada. Lo que rescato es el consenso. En una Argentina en la que estamos muy atentos a la grieta todo el tiempo, fíjense, dos senadores mendocinos, los principales impulsores. Fernández Agasti y Julio Cobos, dos de las firmas que va a tener este proyecto, y llegaron a una unificación en el texto. Muchas gracias, Pablo. No es contra nadie, sino que es a favor de los ciudadanos y ciudadanas. Y también es una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que le ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas argentinos, como lo han hecho en otros países. Incluso en las estadísticas de los países en donde se han aplicado diferentes tipos de etiquetado, la industria ha podido reconvertirse, por supuesto, ofrecer alimentos más saludables, y también se han utilizado esa reconversión para marketing y poder aumentar sus ventas al poder ofrecer en sus góndolas productos más saludables. Y ni que hablar de la diversidad que puede generar en productos regionales de nuestras provincias, la posibilidad de que pymes y micropymes puedan también utilizar el marketing de alimentos más saludables para poder acceder a góndolas de las cuales hoy son expulsados. Ha sido un claro ejemplo de compatibilizar conflictos de intereses, de alguna manera escuchar a todas las voces, pero cuando hay un objetivo claro y cuando hay una vocación por construir metas colectivas, bueno, nos despojamos por ahí de algunas pretensiones que uno tenía en el proyecto y se arriba a una solución integral.